Música Oh Dios, adoramos Dios Te bendecimos Señor En este modo Señor Música 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 Aleluya, aleluya Dios, adoramos Dios Esta tarde Aleluya, Dios Quiere hacer algo Con sus retos esta tarde Aleluya, porque hoy Levantemos nuestras voces Levantamos nuestras manos Aleluya, vamos a tomar Dos segundos aquí Al principio de este servicio Aleluya, vamos a escuchar La presencia de Dios Aquí en nuestros medios Aleluya, bendito sea El nombre de Dios Bendito sea tu nombre Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Aleluya, hay alguien aquí Que tiene fuego en su corazón Aleluya, hay alguien aquí Que tiene fuego Aleluya, en su corazón Esta tarde Él es digno de recibir La alabanza Él es digno de recibir La adoración de su pueblo Esta tarde Aleluya, vamos a darle Nuestro mejor esta tarde Vamos a entretener La presencia de Dios Aquí Aleluya Dios quiere hacer algo Aquí esta tarde Pero Él está buscando Alguien que le va a adorar El Espíritu Y en verdad Esta tarde Aleluya, aleluya Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Bendito sea el nombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Vamos a adorar al Señor Esta tarde con este canto Con olio de alegría Me ha surgido Con gozo y con pandero Lanzaré Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre Cantaré Con el pandero Y todas las noches sin parar Cantando alabanza hasta el Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche Y todas las noches sin parar Cantando alabanza hasta el Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Te dice Tu gozo y alegría me ha surgido Con gozo y compadero Lanzaré Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre Cantaré Con el pandero Y todas las noches sin parar Cantando alabanza hasta el Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanza hasta el Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Cantando alabanza hasta el Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey De Israel Y todo Él es el Rey Y todo Él es el Rey La gratitud Que hay en mi ser Para Dios Y revelar Él es el Rey Y yo no era nada Y yo no era nada Maravilloso es nuestro Dios Y yo no era nada Yo no era nada Yo no era nada Como mi Dios Maravilloso es nuestro Dios Y yo no era nada Y yo no era nada Y yo no era nada Un príncipe de su pueblo Y yo no era nada Y yo no era nada Y yo no era nada Maravilloso es nuestro Dios Maravilloso es nuestro Dios Aleluya Hay alguien que puede testificar Que Él es maravilloso Aleluya Si Dios ha sido algo para ti Aleluya Él merece la adoración Aleluya Él es bueno Él es grande En gran manera Ser alabado Aleluya Aleluya Él es digno Él es digno Amén Y el pueblo del Señor Dice amén Amén Aleluya Vamos a Tenemos unas peticiones Aquí esta tarde La hija del hermano Javier Hadassah Que está enfermo Y necesita sanidad Y también Petición Por Luna Cabrera Que necesita sanidad Y salvación Amén Si usted tiene una necesidad Aleluya ¿Por qué no levanta Sus manos? Aleluya Dios sabe la necesidad Dios sabe las situaciones Vamos a orar Aleluya Dios puede hacer algo En nuestros medios Dios quiere hacer Vamos a orar con fe Esta tarde Aleluya En el nombre de Jesús Señor Toca a su pueblo Señor Toca a su pueblo Señor Aleluya Luna Cabrera Toca Hadassah Señor Este momento Señor Aleluya Cada hermano Hermana Quien tiene una necesidad Señor Tócalo Señor A su perfecto voluntad Señor Esta tarde En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Aleluya ¿Por qué no Damos un aplauso Al Señor Esta tarde? Amén Amén Dios le bendiga Pueden regresar A sus días Amén Si les sugieres Pueden prepararse Para levantar La ofrenda Amén ¿Por qué no saluda Su vecino Su hermana Su hermano Que está a su lado? Aleluya Amén Pueden tomar Sus asientos Dios le bendiga Unos anuncios Esta tarde Nuestro horario De servicios Cada jueves Aquí en este lugar A las siete y media Cada domingo Aquí en este lugar También a las diez y media La escuela dominical Empieza A las diez Treinta También La clase de vida abundante Empieza a las diez Quince Amén También Continuamos con nuestros Cuarenta días De oración Y ayuno Todavía hay tiempo De unirse A la cadena Amén ¿Cuántos están orando? ¿Cuántos están ayunando? Aleluya Este es su tiempo De participar en esto Yo creo que Dios Va a hacer algo glorioso Aleluya A través de esos Días de oración Y ayuno Amén Amén También servicio De dedicación De niños El domingo Veintinueve De mayo A las siete y media En el Carver Street Recuerdan eso También el sábado El catorce De mayo A la una Ceremonia De matrimonio Por el hermano Anthony Y la hermana Mariah Wardrick Amén Vamos a unirse Con ellos En el Carver Street Para celebrar Su boda Amén También hagamos planes Para ir a la conferencia Enlace En Memphis, Tennessee Que es el 16 y 17 de junio Amén La iglesia Llevará varios vanes Y también los jóvenes Van al zoológico El 21 de mayo Y más detalles Viene el fin de semana También si usted es parte Del equipo De visitación Segundo Se le ha perdido Que ayude Con El siguiente Lo tiene Ellos van a tener Una reunión Con el hermano William Después del servicio Si usted es parte De ese ministerio Por favor Reúnese con el hermano William También el 11 de junio Las parejas jóvenes Hasta la edad De 40 años Tendrán Un evento Y iremos Al lago Kerr Y se proporcionarán Más detalles Más adelante Amén Dios le bendiga Vamos a levantar La ofrenda Si los mujeres Pueden pasar Amén Vamos a orar En el nombre de Jesús ¿Por qué no ponemos De pie esta tarde? Y vamos a orar En el nombre de Jesús Señor Bendice esta ofrenda Bendice al dador Alegre Señor Aleluya Cada hermano Cada hermana Que va a dar Señor Esta tarde Señor Lleva esta ofrenda Señor Úsalo para tu gloria Señor Úsalo para tu reino Señor En el nombre de Jesús Gracias por sus bendiciones Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Por qué no pasamos Que nos ha deposeitado Nuestra ofrenda esta tarde? Toda la noche Sin parar Cantando alavanzas al Señor Diciendo de tu gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche Sin parar Cantando alavanzas al Señor Diciendo de tu gloria y majestad Él es el Rey Adelante de tu gloria y alegría Me ha surgido Cuando soy tu pandero Danzaré Delante de tu pueblo redimido La gloria y alegría La gloria y alegría La gloria de tu nombre Él es el Rey De Israel Y cuando eres cristal La gratitud Que alunicé Para Dios Mira el lector Que te descalcó Yo no era nada Cuando Él me tomó Y ahora yo soy Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo No hay Dios No hay Dios No hay Dios Como mi Dios Para Dios Para Dios Para Dios Para Dios Es nuestro Dios No hay Dios No hay Dios No hay Dios Como mi Dios Para Dios Para Dios Para Dios Para Dios Es nuestro Dios Para Dios Es nuestro Dios Mano mío, sueldo, sueldo Siendo que sirvimos del todopoderoso esta noche Alabado sea el nombre del Señor Jesús Bendito sea tu nombre Señor ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Puede tomar su lugar por un momento Es bueno tener aquí con nosotros La familia White de Redlands, California Todos conocen muy bien esta familia Parte porque Siomara Si usted conoce a Siomara Nunca puedes olvidarse de ella Pero ellos tienen ¿Cuántos años casados? Siete años casados Y el hermano White está Empezando bajo el liderazgo del hermano Brandon Pastor Brandon Wilmoth en Redlands, California Una obra hispana allá Y yo quiero que él venga Él no sabe que iba a hacer esto Pero yo quiero que él venga en este momento Y saluda a esta congregación En el nombre poderoso del Señor Jesucristo Y mientras que él está llegando aquí Este púlpito Quiero recordar a todos los hermanos Hay gente preguntando De la conferencia enlace Ya tenemos las habitaciones Reservadas en el hotel Tenemos seis habitaciones Si necesitamos más déjanos saber Pero usted necesita reservar su lugar Los vanes La conferencia es el 16 y el 17 Y los vanes van a salir el miércoles 15 de junio Y regresan el sábado 18 Para estar ahí el 16 y el 17 De la conferencia enlace Entonces si usted tiene planes de ir A esa conferencia por favor Póngase en contacto pronto Con el hermano Sean Porque esos lugares se van a llenar Y si necesitamos reservar más habitaciones Hay que dejarnos saber lo más antes posible Dios me lo bendiga hermano Venga y saluda la congregación En el nombre del Señor Jesús Cuando nos dicen gloria a Dios Toda la iglesia diga gloria a Dios Amén Amén Es un gusto estar aquí Adorando y alabando a Cristo Junto con la gente de Dios En la casa de Dios No hay mejor lugar estar Que en la casa de Dios Esta noche Amén Si no tiene esperanza Esperanza está aquí esta noche Si tiene necesidad en su vida La respuesta está aquí para usted esta noche Y su nombre es Jesucristo Es el Todopoderoso Si necesita sanidad Él está aquí Si necesita salvación Él está aquí esta noche Solo búscalo Y reciba tu bendición esta noche Es un gusto estar aquí esta noche Cuantos dicen gloria a Dios Si ponemos de pie todos en la casa del Señor Amén Vamos a continuar Orando por la familia Y a White Dios De vez en cuando ellos me mandan reportes De lo que Dios está haciendo allá Y estamos gozando De esto Amén Dios de verdad Está moviendo en la tierra Y Él está En una manera o indirectamente Usando esta iglesia para influir Amén Personas Con el Evangelio de Jesucristo Si tiene su Biblia Vamos a 2 Corintios Es bueno verles en la casa al Señor Esta noche Si usted ve que Estamos faltando Unas personas Estamos faltando muchas personas Por la conferencia Por la conferencia enlace Estamos super No Conferencia enlace Tengo eso pegado aquí en mi mente Por el retiro de damas Que está pasando ahora en este momento El valor de su esposa Y regresa a la iglesia ¿Cuántos dicen amén? Amén 2 Corintios 10 Vamos a verso 3 Pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para la destrucción De fortalezas Nunca es la voluntad de Dios Que vivimos En armonía O coexistiendo Con fortalezas Que vengan en contra de nosotros La Biblia declara Aquí Que es la voluntad de Dios Que esas fortalezas Sean destruidos ¿Cuántos dicen amén? Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Cristo Y por un tiempo Esta noche Y yo hice una promesa A yo mismo De que Hay padres cuidando Sus hijas Y hijos Que no voy a tomar Mucho tiempo esta noche Pero yo quiero empezar Unas lecciones Acerca de la guerra espiritual La guerra espiritual Pueden tomar Su asiento Ahora Voy a meterme pronto En esto Hay dos campos De la batalla Hermanos Dos Solamente dos Cualquier batalla Que usted está experimentando En este momento Cualquier lucha Cualquier cosa Que viene en contra Usted viene por Uno de estos dos campos Y para cada cristiano El primero Es causado Por nosotros Mismos Estos problemas O batallas Que experimentamos Son causados Por nuestra propia Negligencia O indiferencia Si ignoramos Si ignoramos Algo O no tratamos Con algo Podemos causar O tener problemas Que causan Batallas Por ejemplo Por ejemplo Cuando no pagamos Nuestras deudas A tiempo Y se pagan Las luces Eso no es el diablo No vayas diciendo Que el diablo Vino en contra A usted Porque te miré A usted Comiendo En el coral Unos días Antes Es por Descuidar A nuestras Finanzas Si usted sabe Que usted Tiene un pago Que usted Tiene que pagar Que está Acercando Para su carro No debe Y no tienes Y solamente Tienes suficiente Para eso No debes Usar esto Para comprarte Zapatos nuevos Lo que yo he visto Es esto hermano Y le voy a ser honesto Personas que no Tienen disciplina Personal Luchan Con sirviendo Al Señor La clave De su salvación Es dos cosas Tener una mente Determinada Y la disciplina Porque La disciplina Hace la diferencia Cuando Las emociones No quieren La disciplina Dice que yo Tengo que estar En el servicio Yo tengo que estar A oración Yo tengo que Llegar a Los servicios Yo tengo que Participar Yo La disciplina Nos ayuda Mucho Entonces cuando Alguien no tiene Disciplina En su vida La disciplina En su vida Ellos luchan Y yo puedo Verlo Por como Personas Viven Yo puedo Verlo Por su Forma De vivir Si usted Siempre está Llegando Treinta minutos Tardes Al servicio Eso Y no es Por trabajo Es porque Se descuidó En la casa Estaba descansando Tomando su café Y diste cuenta Que el servicio Empieza En diez minutos Y vives En Meben Es porque Estás Descuidado Descuidando Su salvación Si usted Sabe Que usted Tiene que Levantarse Temprano Para Para orar Y prepararse Para el día Para estar A tiempo Su trabajo Y siempre Está llegando Tarde O no Estás Orando Eso No es La culpa Del diablo Tratamos De ser Todo espiritual Cuando la verdad Es el problema De nosotros Mismos No estoy Diciendo Que no Hay un Diablo No estoy Diciendo Que no Hay Tentaciones Lo que Yo estoy Diciendo Es Debemos Ganar La batalla De Nosotros Mismos Primero Cuando Es tiempo Para Gracias No vayas Acercando A la Estufa O El camión De tacos Porque Todos Somos Frágiles Estamos En cuerpos Carnales Que quieren Los tacos Cuantos Dicen Entonces Hermanos El primer Campo Es Nosotros Mismos Y para Ganar Esta batalla Lo ganamos Por disciplina Yo Mi forma De vivir Es yo estoy Muy estricto Con mi Las cosas Que yo Como Muy Si yo Descuido De mi Dieta En dos O tres Semanas Mis pantalones No se Quedan Bien Me siento Todo La disciplina Dice que Usted tiene Que comer Así De esta Manera Galindo Para no Tener Que ir Comprar Ropa Nueva Gente Aumenta Peso Para comprar Cosas Nuevas Pero No debe Pero la Verdad Es esto Hermanos Todos Tenemos Nuestras Debilidades Y La manera De ganar O tener Victoria En esta Batalla Es Reconocer Esa Área En su Vida La Biblia Nos deja Saber Que muchas Veces Es Por Pensamiento Ellos No me Quieren No me Hablan No me Esto Todo Usted Ve Todo Negativamente Como Todo El Mundo Está En Contra Nadie Está En Contra De Usted Es Su Forma Es Su Filtro Como Usted Ve El Mundo Y Si Usted Permita Que Esos Pensamientos Buscan Encuentran Terreno En Su Corazón Y En Su Cerebro Usted Va A ver Todo El Mundo En Contra Usted Incluso Cristo Hay Que La Biblia Dice Llevar Cautivo Todo Pensamiento A La El Primer Campo Es El Campo De Nosotros Mismos El Segundo Campo Es Por Satanás O Con Satanás Y Satanás Usará Cualquier Cosa O Persona Para Luchar Contra Ti Él Usará Individuos Como Tu Familia Cuando Dicen Amén Amigos Vecinos Compañeros De Trabajo Y Hasta Gente Desconocida Por Ejemplo Esa Persona Que Está Manejando Está Moviendo Entre Las Ahora Estoy Tocando La Guitera Hermanos Créeme El Diabo Está Buscando Una Oportunidad Para Batallar En Contra De Usted Y Cuando Reconocemos Esto La Biblia Dice Que El Diablo El Serpiente Era Astuto El Otro Dí Estuvimos Caminando Mi Esposa Y Yo Y Encontramos Una Víbora Venenosa Esa Cosa No Quiso Mover Y Yo Mi Esposa Y Estuvimos Pensando Que Hacemos Yo Quería Buscar Algo No No Déjalo En paz Déjalo En paz Nada El Problema Es Cosas Hermanos No Matamos Cosas Y Y Esas Cosas Se Levantan En Contra De Nosotros Eso No Es Un Mascote No 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 Yo Pienso De Personas Que Quieren Esos 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 Pythons Grandotas De Trece Pies Porque Esa Cosa Fue Hecho Para Hacer Una Cosa Comer Cosas Es Como la Gente Que le Gusta Ir A la Playa Y Se Meten En El Agua Eso Es La Casa Del Tiburón Entonces No Te Quedas Sorprendido Cuando Te O Del Bosque Ahí Es La Casa De Los Osos Y Cuando Te Encuentra Ahí Dormiendo Dicen Un Burrito Que Chulito Mira Nada Hay Gente Que Toma Riesgos De Su Vida En La En La Natural Pero En Lo Espiritual No Debemos Tomar Esos Riesgos Cuantos Dicen Amén Satanás Usa Cosas Como El Trabajo Amar Cosas Del Mundo Como Carros Y Casas Y Él Tiene Él Hace Dioses De Cosas Que No Son Dioses La Música Yo Tengo Que Ser Muy Cuidadoso Cuando Yo Estuve En Lugares Porque Yo No Crecí En La Iglesia Yo Puedo Escuchar Una Canción De Mi Joventud No De Mi Niñez Porque De Niñez Pero Cuando Cuando Yo Era Joven Y Eso Puede Llevar Mis Pensamientos Yo Tengo Que Agarrarlo Y El Problema Es Esto Hermanos No Andamos Vigilando Caminamos Diciendo Y De Repente Caímos Caímos En Problemas Y Dicimos Que Paso Libros Hermanos Usted Tiene Que Ser Cuidadoso Que Está Leyendo De Que Cayó En Los Brazos De Él Solamente Es Música Del Amor Pero No Estás En Amor Con Su Esposa Porque Tiene Que Escuchar Música O Si Tú Eres Soltero Soltera Es Que Causamos Problemas Para Nosotros Mismos Y Dicimos Es Que Pastor Yo Estoy Luchando Y Nuestra Lucha Es Porque No Estamos Vigilando Y Mirando A Nosotros Mismos Y Cuando No Hacemos Eso Viene El Diablo Buscando Una Oportunidad Para Engañarnos Y De Repente Viene La Tentación Entonces Hermanos Aunque Satanás Usa A La Gente Y A Las Cosas Nuestro Enemigo No Es La Persona O La Cosa En Si Nuestro Enemigo Es El Diablo Efesios Capítulo 6 Yo Voy A Tomar Unos Jueves Para Unos Dos O Tres Jueves Para Hablar De Esto Porque Yo Quiero Que Entendemos Que Estamos Viviendo En Tiempos Difíciles Y Diferentes De Cuando Yo Estaba Aquí Antes El Mundo Es Completamente Diferente Efesios 6 11 Vestidos De Toda La Armadura De Dios Para Que Podáis Estar Firmes Contra Las Acechanzas Del Diablo La Palabra Acechanzas Aquí Habla De En El Griego Metodeas Que Significa Maneras Diferentes Planes O Disignos Que Satanás Usa En Contra De Nosotros Si Algo No Funciona Hoy Tú Crees Que El Diablo Te Va De 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 No Él Va Buscar Otra Manera De Engañarnos Y Hermanos Lo Que Nosotros Dicimos Gané La Victoria Pensamos Que Jamás Vamos A Pelear Con El Diablo Pero Créeme Él Nomás Se Tomó Un Paso Atrás Y Está Buscando Otra Manera Y Hermanos La Palabra Esa Chance Dice Que Debemos Estar Firmes Contra Las Hace Chances Del Diablo Eso Quiere Decir Que Usted Tiene Que Estar De Acuerdo O Entender Que Él Siempre Está Buscando Una Oportunidad De Causarte Caer Él 24 Horas Al Día Está Buscando Una Manera De Engañarte No Hay Un Momento En El Día Que Él Está Descansando De Engañarte No Hay Un Segundo Si usted Está Respirando Y usted Está Bautizado En El Nombre de Jesús Y Ha Recibido El Espíritu Santo Él En ese Momento Está Buscando Una Manera De Causarte De Caer De La Fe Y No Hay El Siempre Siempre La Biblia Dice Que La Palabra Que Ocupa Es Lucha Y En El Griego La Palabra Es Palí Que Significa Golpear Aventar Con Un Con Una Violencia Intensa Hay Personas Jugando Juegos De Mesa Con Con Cosas Y Piensan Y Se Sienten El Golpe Del Diablo De La Biblia Dice Ay Pastor Es Porque No Estás Astuto Y Vigilando La Palabra Lucha Significa Con Violencia Con Violencia La Biblia Dice Que Desde Los Días De Juan El Reino De Dios Sufre Violencia Porque Porque Juan Predicó Un Mensaje Que Es El Mensaje Que Cambia Su Vida Y Es Arrepentimiento O Arrepentimiento No es Una Emoción Que Dice Oh Yo Me Siento Vergüenza Yo Me Siento A Esto Eso Es Convicción Que Te Lleva Al Arrepentimiento El Arrepentimiento Es Una Decisión Que Nosotros Tomamos La Sensación De Convicción Viene Y Se Va Pero Cuando Uno Toma Una Decisión De Servir A Dios Es Una Cosa Completamente Diferente Es Porque Uno Por Su Propia Voluntad Está Diciendo Yo Voy A Dejar De Hacer Esto Yo Voy A Dejar De Hacer Esto Y Ahora Yo Voy Hacer Esto Y Ahí Es Cuando Empezó La Violencia Y Créeme Hermanos El Momento Que Usted Se Arrepentió Y Cada Oh Jesus Sabe Porque El Diablo Lucha Contra El Arrepentimiento Porque Él Sabe Que Cada Día Es Una Decisión Cada Día Usted Tiene Que Arrepentirse Yo Tengo Que Arrepentirme Eso Quiere Decir Que Cada Día Yo Tengo Que Levantarme Tomar La Decisión Yo Voy A Servir A Dios Hoy Cuando Levantamos Cada Día Tenemos Dos Opciones Voy A Servir Mi Carne Hacer Como Quiere Hacer Voy A Servir No Dicimos Esto Voy A Servir Diablo Pero Si Promovemos Cosas En Nuestros Corazones Que Son Pecado Es Como Hay Aquí En Los Estados Unidos Cuando Usted Mata Alguien Hay Niveles Cuando Te Lleva Al Corte El Primer Nivel Es Premeditado Eso Quiere Decir Que Usted Hizo Un Plan Que Usted Compró Una Soga Y Una Bolsa Y Usted Estaba Mirando El Horario De Esa Persona Hasta Llegar A La Casa De Ellos Al Martes A Nueve De La Noche Con Su Soga Y Eso Lleva A Una Penalidad Más Pesado O Más Duro Que Si Alguien Entró A Su Casa Y Usted Tiene Que Defender Su Familia Aquí Hermanos Hablamos De Esto La Semana Pasada Todo Empieza Aquí Y Termina Aquí Y Cuando Llega Aquí Usted Va Luchar Para Sacarlo Pero El Arrepentimiento Es Una Decisión Que Tomamos Cada Día Cuando Levantamos Yo Voy A Servir Al Señor Y Ahí Es Donde Está La Lucha Para Nosotros Ahí Es Hermano Donde Gente Se Falla Porque Para Ellos Tomar Café Es Más Importante No La Decisión Principal De Su Día Cada Día Es Yo Voy A Servir Al Señor No Estoy Diciendo Que Voy A Ser Perfecto No Voy A Decir Que Yo Voy Yo Tengo Para El Día Hoy Es Que Yo Voy A Continuar Sirviendo Al Señor Cuando Me Descanso Esta Noche Voy A Hacerlo En El Señor Y Ahí Es Donde Usted Encuentra Violencia Pero La Manera De Luchar Es Con Golpes Espirituales Y Hermanos Créeme Se Refiere A La Lucha En General Que Existe Entre Los Santos Y Los Espíritus Malos Que Vienen A Distruir Así Que Podemos Ver Que Nuestra Lucha No Se Es Contra Sangre Y Carne El Diablo Quiere Que Tu Enemigo Es Su Familia Su Esposa Esa Person Del Trabajo No Mi Esposa Es El Vaso Que El Diablo Usa No 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 Just Joking Por Eso Está En El Retiro I'm Just Joking Ay Dios Mío Esa Persona Dios Ocupa El Diablo Usa Cosas Pero Al Fin De Todo El Enemigo Verdadero Es El Diablo Que Tiene Solo Un Propósito Para Usted Y Es Ver Te Separado De Dios El Infierno Para Siempre Ahora Cuatro Palabras Que Describen Los Espíritus Que Peleamos 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 Efesios 6 12 No Tengo Mis Lentes Porque No Tenemos Lucha Contra Sangre Y Carne Sino Contra Principados Contra Potestades Contra Los Gobernadores De Las Tinieblas De Este Siglo Contra Huestes Espirituales De Maldad En Las Regiones Celestes Pronto Yo Quiero Ayudarte Entender Qué Significa Estos Cuatro Espíritus Pablo Usa Cuatro Palabras Para Describir Y Hacernos Entender Exactamente A quién Y a qué Estamos Peleando Como Puedes Ver Hay Cuatro Niveles De Guerra Espiritual El Primero Es Principados Esta Palabra Literalmente Arcas Archas En Griego Y Significa Príncipe Soberano O Seres Del Rango Y Orden Más Alto En El Reino De Satanás Como Hay Orden Y Estructura En Los Cielos Y En La Tierra El Diablo También Tiene Orden Una Orden Y Esta Orden Está Puesto Y Cuando Hablamos De Principados Estamos Hablando A Los Que Están Ahí Hasta Y Usted La Verdad No Se Trata Con Estos La Mayor El Tiempo Usted No Va A Luchar En Contra Estos Estos Son Que Están La Biblia Habla De Esto Del Príncipe De Persia En Daniel 21 Estos Son Sobre Regiones Y Quizás No Entiendes Esto Pero Si Te Vayas A Otro Lugar He Vivido En California Es Un Lugar Oscuro Es Otro Nivel De Oscuridad Hay Diablos Ahí Usted Usted Tiene Que Entender Usted Puede Ver Las Manifestaciones De Sus Espíritus Por Medio De Los Gobiernos Allá Las Leyes Que Ellos Hacen Yo Estaba Leyendo Hoy Que El Gobernador Allá Una Manera De Buscar Dinero O Como Se Funding Fondos Para Dar Acceso A Abortos Más Fácil Para Las Que Quieren El Abiertamente Está Hablando De Esto Nota Ayer O Antes Fue Ayer Que Los Senadores Votaron Para Hacer Aborto Legal Federal Federalmente 49 De Los 100 Hermanos Senadores Votaron Si Eso Demuestra La Condición Del Mundo Queremos Verlo Por Algo Natural Y Dicimos Que Barbaridad Pero Hermanos Cuando Estamos Hablando De Principados Estamos Hablando De Personas Espíritus Que Operan En Un Rango Un Nivel Más Allá Y Están Contrando Controlando Gobiernos Y Personas Que Tienen Poder Y Usted Puede Ver Donde Y Cómo Por Eso No Tenemos Que Ser Una Iglesia Callada Hermanos Porque 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 Única Cosa Que Puede Batallar En Contra De Eso Es La Iglesia Los Únicos Que Tienen La Capacidad De Luchar En Contra De Ese Espíritu Que Quiere Matar Bebes Inocentes Es La Iglesia Y Si Ellos Van A Luchar En Contra De Nosotros Pero Tenemos La Verdad Y Tenemos El Valor Y Tenemos El Espíritu Santo Hermanos Por Eso Yo No Me Voy A Quedarme Callado Alguien Me Comentó Que Pasará Si Ellos Dicen Que Usted Tiene Que Casar Los Homosexuales Pues Yo Ya Tomé La Decisión Que Jamás Vamos A Tener Bodas Aquí Se Van A Casar Federalmente Porque Yo No Voy A Hacer Una Boda De Dos Dos Varones No Si Quieren Casar Los Quiero Mucho Hermanos Hay Que Casarse Pronto Porque Cuando Viene Ese Ley Y Si Viene Créeme Usted Va Tener Que Casarse Ahí El Downtown El Corte Con El Magistrado Su Ceremonio Va A Ser Dos Minutos Literalmente Dos Minutos Y Aquí Vamos A Hacer Una Celebración Usted Puede Poner Su Vestido Y Todo Y Vamos A Celebrar Sus Votos Pero Usted Ya Va Estar Casado Yo Hermano Tenemos Que Ser Un Voz De Claridad Hermano No Me Da Vergüenza Decir Lo Que Hermano Tú Piensas Que Si Tú Piensas Que Este Es Algo De Oh Iglesia Es Algo Usted Tiene La Mentalidad Que Es Algo Que Tú Haces Tienes Que Cambiarlo No Hacemos Esto Esto Lo Que Somos Hermanos Yo Soy Hijo De Dios Yo No Soy Hijo De Dios Los Jueves Y Los Domingos Yo Soy Hijo De Dios El Lunes El Martes El Miércoles El Jueves Porque Hermanos Porque Hay Espíritus Más Allá De Nosotros Están Luchando Contra Contra Este Mundo Y La Única Esperanza Que Este Mundo Tiene Es La Iglesia Del Señor Jesucristo Pero Si Quedamos Callados Dios Tiene Que Levantar Otro Pero No Yo Levanté Mi Mano Hace 36 Años Atrás Y Declaré Señor Aquí Estoy Voy A Luchar Entonces Estamos En Hablando De La Guerra Espiritual Estamos Luchando En Contra Del Espíritu De Este Mundo Estamos Luchando En Contra No Es Tiempo Para Ser Cobarte No Es Tiempo Para Esconder O Guardar Su Voz La Biblia Dice Que Recibiréis Poder No Para Danzar No Para Vestirse Bonitamente No 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 Fuimos Recibimos Poder Para Anunciar Para Testificar No Estoy Diciendo Que Usted Tiene Que Andar Con La Biblia Bajo Su Brazo Toda Donde Andas En Todo Lugar Puedes Si Quieres Pero Mejor Que Llevarlo Bajo Su Brazo Hay Que Llevarlo Aquí Hay Que Tener Siempre La Palabra Señor Listo Para Dar Alguien Una Palabra De Aliento Una Palabra Que Puede Darle Llevarle Y Mira Hermanos Créeme Hay Un Espíritu En Este Mundo Que Quiere Cerrar Su Boca Pero No 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 Hoy Ni Mañana Hermanos Ya Determinamos Hace Le voy a decir Una Cosa Si Tú Piensas Que Yo Estoy Jugando Con Esto Después De Enseñar Lo Que Yo Enseñé La Semana Hasta El Día Hoy Mi Esposa Y Yo Hemos Sentido Esa Presión Hemos Sentido La Mima Presión Que Vivo Bajo En California Por Cuatro Años El Diablo Está Enojado Hasta Yo Llego A este Lugar Para Orar Y Mi Mente Está Distraído Viene Pensamiento Problemas Que Yo Tengo Hacer Esto Hermano El Diablo No Tiene Que Luchar Con Golpes Él Solamente Tiene Que Distraírnos Levantar Nosotros Mismos Y Sentir Como Nosotros Usted Tiene Que Dar Cuenta Que El Diablo Es Astuto Él No Va Llegar A Usted Con Golpes Él Va Llegar Tratando De Por Maneras Diferentes Y Él Conoce Cada Uno De Nosotros Tenemos que Ser Vigilados Hermano Yo Estoy Tratando De Ayudarte A Entender Que Si Estamos En Un Campo De No Voy Quedarme Callado Yo Voy A Orar Si Yo Tengo Que Quedarme Treinta Minutos Una Hora Dos Hora Yo Voy A Orar Yo Siento Algo En Espíritu Santo En Este Momento Que Dios Está Levantando Algo En Este Lugar Póngase De Pie Pronto Aleluya Póngase De Pie Pronto Aleluya Come on El Diablo Piensa Que Él Va A Ganar El Diablo Piensa Que Si Él Puede Distraírnos Que Vamos A Perder Pero No Hermanos Yo Estoy Aquí De Nuevo Como Pastor Diciendo Que Yo No Voy A Perder Esta Batalla Si Vamos A Ganar Hermanos Si Vamos A Tener La Victoria Come on Levanta Su Voz Levanta Su Voz Come on Levanta Su Voz En Este Momento Come on Levanta Su Voz Come on Si No Has Levantado Su Voz Toda Esta Noche Hay Que Levantarlo En Este Momento Come on Come on Levántalo No Solamente Ábralo Levántalo Come on Este Mundo Está Buscando Esperanza Si Cajo A Si Yo Siento Algo Quebrando En Este Momento Hay Personas Despertando A La Realidad Que Este No Es Algo Común Y Corriente No Es Usted Mano Ese Espíritu Que Está Enojado Ese Espíritu Que Está Molestado Que Usted Quiere Ir A La Casa De Señor Es Espíritu Que Dice Que No Voy A Dejar A Cercar Al Señor Yo Quiero Que En Este Momento Todos Se Acercamos En Frente Con Sus Manos Elevados Levanta Su Voz Esto Hace El Diablo Nervioso Esto Hermanos Esto Él Tiene Miedo De Esto Porque Él Sabe Si El Pueblo El Señor Activa Con El Señor Y Se Conecta Con El Señor Y Se Aline Con El Señor No Hay Nada Que Puede Parar El Señor Jesucristo Su Su Lengua Si no has Hablado Lengua Dios Está Buscando Alguien En este Lugar En este Momento Para Conectarse Con Dios Para Conectarse Con Dios Porque Hay Almas En este Lugar Que Necita El Señor El Torque del Señor Hay Personas En su Trabajo Esperando Mañana Para Escuchar Algo De Ardiendo De Ánimo Por Su Boca Despiértete De La Realidad Que Estamos En Un Campo De Batalla Ore Profundamente Hasta Su Voz No Se Precupe De Los Demás En Este Momento No Se Precupe De Lo Que Piensen Gente Quien Va Interceder En Este Momento Sabe Lo Que Está Pasando Este Es El Afecto De 40 Días De Orar Y Ayunar Este Es El Resultado De Un Pueblo Que Está Orando Profundamente Come 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 There It Is There It Is Come 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 ¡Tenemos tiempo! ¡Hatana Maha! ¡Señora Maha la narara! ¡Vamos a ver si! ¡Eso es! ¡Abre su boca! ¡Verdite que Dios abre por medio de su boca! ¡Una Maha Maha! ¡Eso! 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 ¡Vamos ahora! ¡Vamos allá! ¡Eso en este lugar! ¡Eso en este lugar! ¡Vamos! Así. Profundícese. Profundícese. ¡Vamos! 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 Es tiempo para declararse. Yo soy hijo de Dios. Es tiempo para declararse. Yo voy a caminar con Dios. Es tiempo para declararse. En este momento. ¡Vamos! No es tiempo para vacilar entre dos campos. Es tiempo para tomar la decisión. Y tomar la decisión con disciplina. Yo me quedaré en la casa del Señor. ¡Vamos! ¡Vamos por alguien en este momento! ¡Vamos! 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 Este es el Dios divino. ¡Vamos! ¡Vamos! de los cielos como suelta tu alma suelta tu alma suelta tu alma habla en lenguas habla en lenguas come on que el Espíritu de Dios se entera así así oren profundamente esto es violencia en contra del infierno así es como batallamos hermanos aquí es donde ganamos la victoria aquí es donde Dios contesta oraciones aquí es donde Dios porque es para su voluntad el Espíritu de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!